Hoy te traigo una idea para hacer en 5 minutos, velas hechas en cartón con foamy, tela navideña o pintura acrílica. Vamos a realizar la manualidad. Bueno, para la manualidad que vamos a hacer hoy, vamos a necesitar tubitos de cartón, del que nos queda el papel higiénico, retazos de paño lency, en blanco, en rojo o el color que deseemos. Vamos a necesitar foamy. Yo en esta oportunidad voy a utilizar solamente blanco y rojo, tanto en pintura como en foamy y en telita navideña, paño lency, flis, bambino, polar, lo que tenga. Y las velitas, estas velitas. Y bueno, silicona fría o caliente. Lo primero que vamos a hacer es pintar este tubo con pintura acrílica. Yo aquí ya lo tengo un poquito adelantado, entonces lo vamos a pintar todo de blanco. Cuando ya haya secado la pintura blanca, vamos a hacer unas líneas rojas, pero vamos a hacerlo con cinta de papel. Las colocamos en diagonal para formar como un dulce, como una menta y que nos quede en distancias proporcionales, tanto el blanco como el rojo. La cinta me sirve para no manchar el color blanco. Cuando ya haya secado ya el color, el rojo, ya puedo quitar la cinta y si me ha quedado alguna imperfección o se ha pasado un poquito de pintura, pues puedo corregirlo. Como los tubos son pequeños, entonces pues no va a requerir de demasiada pintura. También los podemos hacer en los tubos de las toallas de cocina, que son más altos, o también en los de las toallas, las toallitas de cocina, el papel de cocina y las toallas que vienen, el papel aluminio, el vinipel, todo eso podemos utilizar. Muy despacio quitamos la cinta para que no se nos vaya a arrancar el cartón y nos quede el parche ahí, pues como el cartón oscuro. Bueno, la idea es que nos quede así, como un dulce. Ahora voy a colocarle pintura blanca. En esta parte con pintura blanca le voy a hacer como las goticas que van cayendo de la vela cuando ya se está derritiendo. Entonces son goticas como irregulares, unas más largas, unas más corticas. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer la vela con foamy, corto foamy escarchado en la medida del tubo y la pego con silicona. ¡Gracias! 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 ahora voy a simular como las velas que se ha derretido voy a reforzarla aquí con esta silicona caliente lo que nos sobra lo cortamos así para que se nos vea es determinar que termine aquí en punta al igual que en la parte del cabello hecho esto ahora le coloco esta que es como la cera que se ha ido derritiendo si queremos la podemos dejar más cortita o si no así bueno creo que esta está un poco larga voy a cortarla un poquito en la parte de acá arriba esto no tiene molde lo hice así a mano alzada como los tubos son bastante pequeños entonces no pueden ser tan largas estas boticas de cera derretida así nos ha quedado el de fome bueno entonces ahora vamos a forrar el de la tela navideña es el mismo proceso que el de fome forrarlo cortar las tiritas y pegar el derretido de la vela como pueden observar lo hice con retazos trato al máximo de aprovechar todos esos retazos que tengo y pues darles un buen oso y 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 así nos queda el voy a mirar si esto me da aquí si listo entonces voy también a cortar este voy a emparejar y 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 así es como nos queda, lo vamos pegando por aquí ustedes saben que casi me gusta la silicona caliente pero en este caso si la uso por rapidez porque se necesitaban, pues que esto pegue como rapidito y porque la silicona caliente deja mucho brumo entonces es mejor la fría pero bueno en este caso lo hacemos así entonces bueno miren así nos han quedado las tres velas, yo les voy a poner esta vela aquí si vemos que de pronto se nos quedan muy grandes como que se nos hunden bueno si nos van a quedar muy grandes, le colocamos puede ser texto de pañalense por alrededor para que nos asegure un poquito, nos queden justitas ahí porque estos rollitos de papel son un poquito más grandes que las velas entonces podemos ponerle así o le ponemos pañolense o le podemos poner en una tira de de fumi como es esta esta vela y le ponemos un poquito, chicos y le ponemos un poquito lo que tenemos que poner Y también para el alumbrado, solo en 5 minutos y los materiales que tengas en tu casa. Te invito a que te suscribas al canal para que sigas viendo más manualidades como estas.